Yo quiero saber dónde estará metida mi libertad Dentro de un cajón y pude que algún día cualquiera lo abrirá Tengo que reconocer que alguna vez la vida me he equivocado Que con el paso del tiempo yo ya lo pagué Libertad que te busco y no te encuentro yo no sé dónde andará Déjame tu sala blanca para que pueda volar Solamente hoy te quiero a quien me quiere de verdad Libertad que te busco y no te encuentro yo no sé dónde andará Déjame tu sala blanca para que pueda volar Solamente hoy te quiero a quien me quiere de verdad Libre yo quiero ser libre como la estrella como el firmamento Libre yo quiero ser libre como la estrella como el firmamento Desde mi ventana de un casado de paloma la veo pasar Y por mucho que la llamo mira su camino y no mira para atrás Tengo que reconocer que alguna vez la vida me he equivocado Que con el paso del tiempo yo ya lo pagué Libertad que te busco y no te encuentro yo no sé dónde andará Déjame tu sala blanca para que pueda volar Solamente hoy te quiero a quien me quiere de verdad Libertad que te busco y no te encuentro yo no sé dónde andará Déjame tu sala blanca para que pueda volar Solamente hoy te quiero a quien me quiere de verdad Libre yo quiero ser libre como la estrella como el firmamento Libre yo quiero ser libre como la estrella como el firmamento Libre yo quiero ser libre como el firmamento No has pensado no te encuentro yo no sé dónde andará Amonde hoy le encuentro yo no sé dónde andará Vámelo Que con el paso del tiempo yo ya lo pagué Libertad, que te busco y no te encuentro, yo no sé dónde andará Déjame tu sala blanca para que pueda volar Solamente oírte quiera que me quiere de verdad